Orillas del río Guayas Un beso de la mazona Que luego de Caracuchita Hoy el sabor a tu bebé Ahí se mecen los chinchorreros En su rumbo a la santaña Que entraba hasta el cielo Con chinchón y a tu bebé Este es un burro para bailar Con aire bonito, muy popular Este es un burro para bailar Con aire bonito, muy popular Ahí tienes un gran tesoro Ahí produce bastante caña El que no me ganó todo Le juro que a mí se va a bailar Ahí lo digo porque camino Ahí lo digo así porque es bueno La tierra de Palomino No es donde nos vamos a hacer Este es un burro para bailar Con aire bonito, muy popular Este es un burro para bailar Con aire bonito, muy popular Este es un burro para bailar Este es un burro para bailar Aire bonito, muy popular 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 Gracias.